¡Suscríbete! 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 No me sofoquen No me sofoquen Yo no tengo ni en el altar Y le rezo todos los días Si mi mami no existiera moriría Que esto yo lo iba a sentir Que con ella solamente soy feliz Feliz, feliz, feliz Soy feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Yo quiero mucho a mi mami Yo quiero mucho a mi mamota Y pa' yo no gata' la gata' la Yo mejor me busco otra Yo quiero mucho a mi mami Yo quiero mucho a mi mamota Y pa' yo no gata' la gata' la Yo mejor me busco otra No me sofoquen 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 Cairo la sinfonía Vai Cairo la sinfonía Pero tú eres bueno loco Amauri Colón No están tomando el pelo Tipo en la tienda Y pa' que ni en la casa Gran vaina Señores que tal Yo soy Paco Vargas Me encuentro aquí con una amiga Una entrañable amiga y querida Aquí nos encontramos con Minga Minga mía Señores miren En este video que yo presenté De este Dembow Quiero que por favor se suscriban A Patreon.com Miren para hacerle la casa a Minga Miren como está Todavía el piso está de tierra Sí, yo estoy en espera Siempre me han dicho que me iban a ayudar Pero nunca parece la ayuda Y yo por lo menos vivo aquí Con tres nietos Y una niña de 10 años Y no tengo quien me ayude Ya lo saben